Ocho de la mañana con 54 minutos en Campeche inició la tercera gira de la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí la morenista habló sobre el Tren Maya y el mandatario expresó lo feliz que estaba luego de la elección del 2 de junio. El Tren Maya es sin duda uno de los más grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, en lo tangible. Es una obra única en el mundo. Llevo como más de 20 días muy contento, o sea, muy fortalecido. Me ayudó. Puede ser que no esté tan bien de la carrocería, pero tengo motor nuevo. En la estación Etzna, Sheinbaum y López Obrador abordaron el Tren Maya rumbo a Mérida, Yucatán. Esto dijo la próxima presidenta de México. ¿Cómo ha estado la gira con el presidente? Hoy, imagínate, contenta y aprendiendo mucho, informándome mucho. ¿Qué es lo que le ha pedido la ciencia en el sureste? Mucho mejor. Pues sí, después el empleo, qué sé yo, la reafirmación, para que cumplamos con el renacimiento maya. Cuando entremos en octubre ya vamos a regresar y informar de todos los proyectos que acá estamos haciendo. ¿Qué consejo le da la supra presidenta? No, ella le da el consejo de los amigos. No, ella le da la supra presidenta.